Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver cuál sería el primer fichaje de Víctor Font en el caso de que llegara la presidencia del FC Barcelona y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que Ronald Koeman machacó la táctica en el último entrenamiento. Koeman dijo en rueda de prensa que había que trabajar los pequeños detalles y es lo que había tratado de hacer horas antes cuando organizó una sesión prominentemente táctica en la previa del partido del Barcelona contra el Levante de este domingo, recordemos 21 horas, hora peninsular española. El técnico sacó un pizarrón al césped de la ciudad esportiva Joan Gamper e hizo hincapié en cuestiones tácticas varias. Justo cuando su esquema al 4-2-3-1 parece estar más a debate que nunca en Can Barça, al menos desde fuera porque él negaba haber recibido quejas de sus jugadores. La gran novedad de este último entrenamiento de la semana fue la presencia de Conrad de la Fuente, el extremo del filial que vive un gran momento de forma. Estuvo con el primer equipo y ya se apunta a que podría entrar en la lista de Koeman para el choque contra los granotas. También estuvo presente Filipe Coutinho que volvió a entrenar con normalidad tras acusar algunas molestias musculares. Además continúa el canterano Oscar Mingueza con el que habrá que ver si sigue contando tras los regresos de Ronald Araujo y Samuel Omtiti. Por otra parte se ausentaron los lesionados de mayor duración, Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto, así como Ousmane Dembélé, afectado aún de la elongación en el muslo derecho diagnosticada tras perder contra el Cádiz. Por tanto chicos, con todo Koeman para arreglar los desajustes del equipo. Vamos ahora a hablar chicos de lo que ha dicho Artur Melo sobre su salida del FC Barcelona. A finales de junio de 2020 Barça y Juventus confirmaron el traspaso de Artur Melo. Su proyecto fue clave para que el brasileño se decidiera a poner rumbo a Turín, pero su salida no estuvo exenta de polémica. El futbolista llevaba tiempo hablando con la vecchia señora y eso hizo que el club culé optara por dejarle al margen cuando se confirmó que se iría. Artur habló con Marca sobre lo ocurrido y comentó Hubo más ruido con mi salida del que me habría gustado. Una vez que supe que me iba a marchar quería hacer las cosas bien, apuntó Artur y añadió Si se portaron bien, no sé, eso es subjetivo, seguro que ellos creen que sí. Es difícil hablar, yo tengo mi versión, mi historia. Me habría gustado que alguna cosa hubiera sido diferente, pero igual para ellos todo fue como debía ser. Pero ya pasó, he llegado a un gran club para encontrarme con personas serias en la dirección que me aportan muchas cosas. Con respecto a lo de dejarle fuera, cuando firmó con la Juventus prefirió directamente no entrar a valorar lo ocurrido y dijo Es difícil opinar sobre eso. Ya pasó, me quedo con lo bueno que me pasó en el Barça. Me sentí querido por la gente y la verdad es que ahora solo quiero mirar hacia adelante. Se refirió de paso a la posibilidad de que Messi abandone el Camp Nou y comentó No me sorprende que quiera salir, pero sí me llama la atención la falta de respeto que han tenido hacia él. Si quiere salir o no, es su decisión. Ya en lo deportivo, Artur analizó el 0-3 que la Juve le endosó al Barça en el último partido de la fase de grupos de la Champions También sí comentó, estudiamos mucho al Barça. Es mérito del cuerpo técnico que pasó mucho tiempo analizando su juego. Yo les dije que es un equipo con mucha calidad y que tendrían más posesión. También que nos tocaría sufrir en algún momento. Por último habló sobre Cristiano Ronaldo y dijo Es muy buen tipo, me dice hasta lo que tengo que comer. Se preocupa por los demás. Me ha sorprendido muchísimo la forma en la que trabaja también. Hay días en los que llegamos a las 2 de la mañana porque hemos jugado tarde y se pone a entrenar. ¿Quién hace eso? Cristiano. Yo le digo que está enfermo, pero ¿qué le vas a decir a alguien que tiene tantos balones de oro? Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho el grande rasgos Artur Melo que ha tocado también el tema de su salida del Barça. Vamos a hablar ahora chicos del bombazo que tiene preparado Víctor Fon en su precandidatura al FC Barcelona. Y es que el Barça está pasando por uno de los peores momentos de su historia a nivel económico. Los azulgranas están teniendo serios problemas de dinero desde que la pandemia obligó a parar el fútbol y a vaciar los estadios. Por este motivo los culés han tenido que acordar con sus futbolistas y empleados reducciones salariales para esta campaña. Y van a tener muy complicado fichar en los próximos mercados. Esto es un serio problema para todos los precandidatos que se presentan a las elecciones del Barça, que serán en enero. Ninguno va a tener sencillo crear un nuevo proyecto con las arcas vacías, por lo que deberían tirar de inventiva. Un recurso que parece que muchos de estos futuros candidatos podría usar es acudir al mercado de agentes libres. Al más puro estilo NBA. Hay futbolistas muy interesantes que terminan contrato en 2021 y que llegarían a la ciudad condal a coste cero. Uno de ellos es Juan Bernat, lateral izquierdo del Paris Saint Germain, que según Onda Cero podría ser el primer bombazo de Víctor Fon. Uno de los favoritos para los próximos comicios. Esta conocida emisora asegura que el empresario estaría muy interesado en hacerse con el español si llega a la presidencia. El carrilero está ahora mismo de baja después de lesionarse de gravedad al comienzo de temporada. La rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda le tendrá alejado de los terrenos de juego bastantes meses, por lo que habrá que ver cómo estará cuando se recupere. Podría regresar a finales de marzo o comienzos de abril, por lo que daría tiempo para ver si vuelve a ser el de antes o esta grave lesión le ha dejado tocado. El ex valencianista es a sus 27 años un lateral muy ofensivo e interesante como competencia para Jordi Alba. Fon querría al valenciano precisamente para esto, ya que Junior Firpo está resultando ser un fracaso. Con su edad sería una incorporación de presente y de futuro ya que tendría por lo menos 4 o 5 años a buen nivel. Además conoce la liga y el idioma, algo que siempre es importante porque no necesitará el periodo de adaptación que podrían requerir otros futbolistas. Hay que destacar que Alba y Bernat comparten a gente, Vicente Forés, por lo que eso podría facilitar su llegada al club. Habrá que ver en qué acaba todo, pero no hay duda de que podría ser un fichaje interesante y sobre todo útil. Desde hace años el Barça necesita otro lateral zurdo con experiencia y calidad. Y con el del PSG tendrían precisamente esto y además llegaría completamente gratis. Por tanto chicos, Juan Bernat podría ser el primer fichaje de Víctor Fon. Vamos a hablar ahora chicos de otro de los precandidatos de Emili Roussout y es que ha sorprendido con Leo Messi. Emili Roussout sigue desgranando su estrategia para conseguir las firmas que conviertan su precandidatura a la presidencia del Barça en una candidatura oficial. En su última aparición en una entrevista en el diario Ara habló sobre la situación de Leo Messi. Su planteamiento como precandidato es que el capitán para poder seguir en el Barça debería bajarse la ficha y comentó tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo con las condiciones de retribución que tiene no es sostenible. Messi ha escrito las páginas más brillantes de la historia del club y debemos honrar a nuestras leyendas. Pero la realidad es la que es. Pediremos este sacrificio y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará. Argumentó sin tapujos. Roussout no teme que sus palabras sobre la renovación de Messi adquieran un tono impopular entre la masa social del Barcelona. Comentó sinceramente, creo que las cosas hay que decirlas tal y como son. Al socio no se le puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede. Pero siempre con los intereses del club por delante, no está por encima del club. Quiero que se quede, sí, pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente. Sobre los argumentos no económicos para convencer a Messi, Roussout tiene claro que Leo no pone el dinero por delante. Ya es el futbolista mejor pagado. Cuando en verano dice que se va, que nadie se engañe. No lo dice por dinero, sino porque es un ganador nato y no hay un equipo lo bastante competitivo. Por lo tanto, lo debemos convencer de que vamos a crear un proyecto ganador. Y a partir de ahí, él tomará la decisión que crea conveniente. En nuestra candidatura está Josep María Menguella, que lo conoce bien tanto a él como a su padre y a su entorno. Por tanto, chicos, sorprendentes declaraciones de Roussout que pedirá una rebaja salarial a Messi. En el caso de llegar a la presidencia, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que se pida una rebaja salarial a Leo Messi para quedarse en el Barcelona? Y es que nuestra opinión es que si ya es difícil que Leo Messi se pueda quedar en el Barcelona, más lo es y tiene además que bajarse el salario. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!